¡Suscríbete al canal! ¡Techtronic que hará su mejor trabajo de defensa! ¡63, 48! ¡Horus está listo para lanzar su 1, 2 Cargo! ¡4 puntos para la Alianza Azul! ¡47, 75! ¡Aztec intentando tomar cargo de su Human Player! ¡2 lanzamientos más de Horus! ¡61, 70! ¡Se le acerca Vitronic contra Horus! ¡Aztec no se queda atrás y pone un Cargo en Lower Hub! ¡2 puntos más! ¡Cortesía de Horus! Tenemos un choque de Aztec contra el Hub! ¡Tenemos un Cargo más para la Alianza Roja! ¡Tenemos un Cargo en el Upper Hub 2 de parte de Horus! ¡Vitronic le quiere hacer el día difícil a Horus! ¡47, 31! ¡No se queda atrás y está tomando Cargo para poderlo poner en el Hub! ¡Un lanzamiento! ¡Dos lanzamientos! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Al robot! ¡En arriba! ¡Tenemos 47, 75! ¡Aztec al aire! ¡Podemos ver cómo está lentamente cayendo! ¡Podrá aguantar 20 segundos más al aire! ¡47, 31, 31! ¡Monarchy! ¡También está al aire! ¡Lo tenemos en el Mid-Rong! ¡Mientras tanto, Aztec se maten al aire! ¡63, 48! ¡Horus al aire! ¡En el Mid-Rong! ¡Tenemos 8 puntos de escalada! ¡Y 15 puntos de escalada! ¡Como resultados! ¡Suscríbete al canal!